¡Suscríbete! ¿Pero grabáis, mamá? ¿Como que grabáis? ¿Lo recién grabé después de cuatro horas que no grababa? Sí, es visual. ¿Pero cómo? ¿Con internet? No, me da miedo. ¿Ustedes son más? ¿Ustedes son más? ¿Están los espectros de audio? ¿Es que no teníamos parlantes? Claro, estamos todos con parlantes. Ah, ¿están con audífonos? Sí, no tenemos amplificadores. Sí, pero no sé dónde está. Voy a preguntar. ¿Y ahí hay que ir a selecciones? Ah, ¿me gusta la acción? Sí, pero no tenemos más. ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¿Cómo va el grupo masivo? Veo que es menos el grupo ahora, ¿no? Están allá, somos al final 11, creo. Ah, igual ya. ¿Se mantuvieron? Sí, aceptaron en el último minuto. ¿Ya ha funcionado bien o no? Evalúalo tú. No sé si estará en movimiento. No, pero tú eres el que el junior o algo así. Aquí va la última, ¿se ha movido ya? Se va moviendo. No sé si lograron poner la animación. No, no logramos ni poner la fruta. Está en Blender, ¿no? No, porque... Ese es el tamaño de nuestro juego, por acá. ¿Voy a hacer... ¿Voy a acercarme a la fruta? Minus... Minus 20,000. Es bonita, tiene patitas, mira. Pero agranda la pulgué. No me da. No, no tiene que agarrar. Aquí se supone que la nariz cuando ataca, ataca con un mojo. Está buenísimo el ataque. Claro, o si no, ataca con los pelos de la nariz. Que se vuelven como un podcast pin y sale como una flecha. Claro, eso es un sonido de flecha, más que nada. Y el mojo puede ser cualquier cosa gelatinosa que... Claro. ¿Qué pedazos? Incluso hay sonidos de estos roms que suenan... Le preguntaste si era mojo fresco o mojo fresco. Yo era verde o guis. Sí. Y el boludo. ¿ Southern Atlanta? ¿Qué pedazos? Ah, qué saludosos. ¿Qué pedazos a todos? Si, no logramos 7, 4, 4 3 por 3 Ah, bien 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 4 4 5 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2, 1 7 6 5 4 3 2, 1 ¡Felicidades participantes! ¡No se murieron! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!